Muy buenos días con todos. Me presento, soy la señora Cabo I, Jennifer Anguló. Pertenezco a la Policía Nacional, al Departamento de la Dirección General de Inteligencia, como nos explicaba la licenciada. Agradezco mucho a las autoridades de la universidad por hacernos estas invitaciones. Es de suma importancia que ustedes conozcan los riesgos que existen dentro de lo que es extorsión, seguridad ciudadana, los grupos delictivos que actualmente operan en nuestra ciudad. Les invito a que presten atención, es de suma importancia para que ustedes conozcan. Y tenemos unos tips para que ustedes se puedan ayudar en el caso que sean víctimas de extorsión o secuestro, por favor. Bueno, vamos a empezar con una frase que dice que la vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. Vamos a hablar un poco de lo que es perfilación criminal. ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque este tema es de suma importancia debido a que desde aquí nacen ciertas raíces de los grupos delictivos o de las GDO como se conocen comúnmente dentro de la institución policial. Nos dice que la perfilación criminal es la técnica de inteligencia criminal o de investigación criminal que permite predecir características identificativas de los delincuentes, de las personas que cometen crímenes, que son personas que vienen de escasos recursos, que son personas que tal vez carecen de afecto, de familiaridad, de que son personas que sus padres o sus terceras personas han sido involucrados con grupos delictivos o con GDO, quienes han estado al interior de los centros penitenciarios donde han aprendido o donde han continuado con este legado. También nos dice que perfilar se refiere a delimitar o describir algo, ciertas características, límites, particularidades de una persona. Nosotros como Dirección General de Inteligencia, para poder describir a una persona que es o pertenece a una GDO, hacemos un análisis primero de esta persona, conocemos su vida, hacemos como una bibliografía de esta persona y así vamos a llegar hasta el primer nexo que él tuvo con tal vez una persona o un grupo de personas que se encuentran inmiscuidos en grupos delictivos, tal vez con delincuencia organizada, tal vez narcotráfico, etc. ¿Qué nos dice que es la perfilación criminal? Como ustedes pueden ver en las láminas, nos dice que es el objetivo en analizar la importancia de la perfilación criminal. Nos dice que esto es un método forense de investigación de delitos en contra la vida en aras de provenir estrategias que utilicen el proceso investigativo para de esta manera poder profundizar ciertas características de conducta criminal, para lo cual fueron empleados ciertos métodos hermenéuticos. También nos dice que, por ejemplo, en este tipo de perfilación criminal, existen diferentes características de las personas. Por ejemplo, si nosotros observamos a una persona que tal vez tiene alguna cicatriz, si tal vez tiene alguna complicación para caminar, o si tal vez vemos su rostro, podemos asustarnos de este tipo de personas, ¿no, verdad? Su vestimenta, tal vez de dónde viene, ciertas raíces, etc. Pero no por eso podemos juzgar a todas las personas. En sí debemos hacer un estudio de este tipo de personas. Nosotros, como Dirección General de Inteligencia, lo que hacemos es analizar todo su entorno, como les explicaba anteriormente, hacemos una ficha, como que fuera su hoja de vida, más o menos, y ahí analizamos a qué grupo o a qué GDO pertenece esta persona. La ciudad de Guayaquil es muy compleja, como ustedes tienen conocimiento, actualmente existen muchos asesinatos de diferentes maneras, y hay ciertos sectores de la ciudad que son muy complicados, como es Nueva Prosperina. ¿Por qué me enfoco en Nueva Prosperina? En Nueva Prosperina existen muchas personas que han venido de la ciudad de Esmeraldas. Topo esta ciudad porque en esta ciudad existen los límites con la frontera, ¿verdad? Como es de conocimiento. Y aquí anteriormente existían grupos delictivos, las FARC, los grupos Nueva Generación. Entonces, estas personas se están inmiscuyendo en la provincia de Esmeraldas, y cuando cometen hechos delictivos avanzan a Caguayaquil. ¿Para qué? Para esconderse en el sector de Nueva Prosperina. ¿Por qué utilizan este sector? Porque este sector es muy amplio, tiene muchos ingresos, y no sabemos cuáles son las salidas de ese sector, debido a que existen como tipo ramas o vertientes, por decirlo así. Nueva Prosperina tiene salida hacia lo que es Vía La Costa, Progreso, y también tiene el sector de lo que es la entrada de la 8, no sé si ustedes conozcan, la entrada de la 8, tiene salida a Flor de Bastión, etc. Entonces, este distrito, como nosotros lo conocemos, este sector le ayuda a los grupos delictivos a poder quedarse acentuados, tener un lugar como para habitar. Debido a su extensidad, es complejo ingresar. Nosotros como servidores policiales que patrullamos, que pasamos en el sector, es imposible ingresar debido a las calles, que son demasiado huecos, no existe un asfaltado, existe mucha vulnerabilidad en este sector. Entonces, nos dice que Ecuador en sí no tiene una justicia penal, no posee un mecanismo investigativo para este grupo de personas o este perfilamiento de las personas que son criminales. Tal vez, como es conocimiento de ustedes, conocieron que un servidor policial en el grado de capitán cometió un hecho delictivo, ¿no? ¿Verdad? Tienen que haberlo escuchado. Entonces, el perfil criminal no solamente está en una persona que esté involucrada con grupos delictivos, sino también porque padece o tiene un problema psicológico. Entonces, problemas en su hogar, tal vez tiene muchas dificultades, existen los celos, etc. Todo esto involucra y añade para que exista un perfil criminal en una persona. Aquí tenemos los perfiles criminológicos según un estudio realizado que en 1870 en Italia ya existía un doctor, un patólogo que realizaba este tipo de estudios. Nos dice que el doctor Lombroso, que era considerado en ese tiempo el padre de la criminología, había hecho ciertos estudios indicando que el criminal nato era por causas hereditarias. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que, por ejemplo, una persona que estaba en el ambiente, que ya crecía con estas personas, se hacía de esta misma forma. Un criminal, era una herencia que quedaba. Del delincuente demente, nos decía que en este año, él hacía este estudio y decía que tal vez los grupos delictivos o la GDO utilizaban a las personas que padecían ciertas enfermedades psicológicas para que los realicen los homicidios, realicen ciertos actos ilícitos. También nos dice que había los criminaloides, que eran presionados por circunstancias. Es decir, utilizaban a personas que estaban siendo de una u otra manera víctimas, que sus familiares tal vez iban a ser asesinados, que sus familiares tal vez podrían, tal vez, no sé, perder cierta parte económica, según el estudio de este doctor. También nos dice que en 1888, en Gran Bretaña, existe el doctor George Phillips. Es un patólogo que diseña un método llamado modelo herida. En este método que él realiza, nos dice que él hace prácticamente la similitud de ojo por ojo, diente por diente. Es decir, tú me haces algo, yo te lo devuelvo. Son estudios que realizaron ellos. Y en 1955, en Alemania, existe el doctor Esmes Kresmes, quien diseña la clasificación basada también en ciertas características físicas. Como anteriormente ya les explicaba, supuestamente en estos estudios, en esta metodología, decía que el aspecto físico de una persona daba mucho que desear. O sea, nos podía llevar que tal vez esa persona era un delincuente o un criminal. También nos dice que las personas atléticas, que eran musculosas, grandes, tal vez una persona pequeña, tal vez sentía el temor de verle a esta persona corpulenta, ¿no?, ¿verdad? Y el pícnico nos decía que son personas bajas o personas gorditas, que tal vez tenían un físico inadecuado para este doctor, podrían ser estar asociados con este tipo de criminologías. ¿Qué es perfilar? El perfilar es un sentido, en el sentido general, nos habla de que se refiere a delimitar, describir alguna parte, alguna característica, como les decía anteriormente, ciertas particularidades. Esto nos ayuda a nosotros a realizar de manera más precisa y más exacta la presentación de esta persona. Por decir, hay grupos delictivos que se tatúan, ¿no?, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de los tiguerones de manera general. Los grupos, la GDO tiguerones, por simbolización de ellos, por creación de ellos, tienen un tigre. Si ustedes ven un tigre, no todas las formas de los tigres es igual. Ellos tienen una particularidad en su dibujo, en su imagen. Entonces, ellos, cada grupo delictivo tiene una imagen y de esa manera se representan y así se conocen, como los lobos, si ustedes han escuchado, tal vez los grupos delictivos, los lobos, los tiguerones, el carnal Nueva Generación es un grupo delictivo que recién nace, este grupo está conformado de igual manera con personas que estuvieron en las FARC en cierto tiempo y que ya son retiradas, que ya no están en la parte de donde antes se acentuaban, pero están ingresando a nuestro país y ese es el grupo llamado Nueva Generación, ¿sí? Nos dice también que hay ciertas características del delincuente común. Un delincuente común nos dice que siempre va, tal vez, a trabajar solo, debido a que él quiere todos los ingresos, todos los beneficios para él. Él no lo comparte con las demás personas. También nos dice que no se especializa solamente, por ejemplo, en robar aretes, sino que tal vez también hace amenazas, también arrancha celulares, tal vez roba los espejos de los carros, etc. Muchos delitos que existen que son fáciles de realizar por estas personas que son llamados delincuentes común, que no están inmersos en grupos delictivos, sino que roban de manera individual. También nos dice que estas personas provienen de un núcleo familiar distorsionado, difusional, que ha tenido inconvenientes, que está desintegrado, y tal vez que por los ingresos económicos no ha tenido una escolaridad, no ha tenido una preparación, y esto tal vez nos lleva a este tipo de grupos, tal vez la facilidad que ellos, por ejemplo, entreguen un celular, algo que estas personas no han tenido, que les entreguen un alapto, que les den dinero para comer, porque padecen tal vez de hambre, etc. Entonces, los adolescentes en la actualidad están buscando a estos grupos delictivos por la facilidad de lo que a ellos les ingresa, es decir, un lugar donde habitar, lo que es la economía, ingresos alimenticios, etc. Los adolescentes actualmente son utilizados por los grupos delictivos debido a que ellos son inimputables, ¿no verdad? Entonces, ¿por qué los grupos delictivos acogen a estas personas que son menores de edad? Porque ellos cumplen una condena o una pena menor a la que una persona adulta cumple. Entonces, a los grupos delictivos les conviene que si una persona que es menor de edad es aprendida, detenida o retenida, sea él el que vaya detenido, no una persona mayor de edad, porque es como que le menoran las personas que trabajan para estos grupos delictivos. En cambio, un menor de edad cumple cuatro años, tres años y ya es libre. Si es que en este caso la justicia lo aboca así. Y si no, pues simplemente le darán una sanción pequeña que se presente cada cierta cantidad de días y quedará en libertad. Depende esto mucho al delito que cometan, ¿no verdad? Los adolescentes en este caso. También nos habla de la delincuencia organizada. ¿Qué nos dice referente a lo que es delincuencia organizada? Que los grupos delictivos o los GDO están de manera jerárquica organizada. Ellos tienen una cabeza, tienen personas financistas, tienen los gatilleros, tienen los espías, etc. Es como prácticamente una formación, como una estructura. Como que digamos aquí tenemos el señor director, luego tenemos los asesores, etc. Tal cual la delincuencia se organiza. Hay personas que les proveen de las armas, otras económicamente, etc. Así es los grupos de la organización delincuencial. Y nos dice que dentro de estos grupos delictivos están los que son los narcotraficantes, las personas que hacen trata de personas, los que hacen contrabandos, los que lavan el dinero, personas secuestradas, asaltantes, criminales informáticos y también los que realizan el robo de vehículos. Todos estos grupos delictivos o todas estas GDO, como nosotros les denominamos, tienen de una u otra manera, se entrelazan y realizan todo su trabajo direccionado a lo que es la sustancia sujeta a fiscalización. Porque eso es lo que les hace el mayor ingreso económico de dinero. Ellos más se basan a lo que es la droga, la sustancia, porque esto es su ingreso en sí. A ellos no les importa robar un vehículo. El vehículo solo lo utilizan para hacer un traslado, hacer un secuestro y luego abandonarlos. A ellos más se basan o se fijan en la sustancia que ingresa y desvían ciertas acciones o ciertas actitudes para luego poder transportar, ingresar a los containers, la sustancia, los cargamentos. Aquí tenemos unas teorías de oportunidad criminológicas. Dentro de estas teorías nos habla sobre las actividades rutinarias. Nos dice que debe de existir una estabilidad geográfica de las actividades cotidianas que se realiza. También nos habla sobre la elección racional basado en la percepción costo-plazo y costo-beneficio. Y nos habla también de las ventanas rotas que nos dice que son ciertas características en el entorno. Y nos ayudan a definir los espacios criminófugos y crimipetos. ¿Qué quiere decir esto? Delimitar o describir cierto entorno, cierto territorio. Como les explicaba anteriormente, Nueva Prosperina es un sector muy complicado y aquí ellos utilizan este sector para beneficiarse de una u otra manera. Y aquí ingresan este tipo de ventanas rotas. Nos habla sobre un patrón delictivo que nos dice que este considera un hecho delictivo que no sea aleatorio. También nos dice que esté compuesto por dimensiones, es decir, que exista una infracción, que exista una víctima, un objetivo y un espacio en sí. Aquí tenemos una imagen del margen de seguridad. En realidad, como ustedes pueden apreciar en el círculo o en el dibujo, las personas que cometen hechos delictivos, secuestros, extorsiones, etcétera, van a estar siempre dentro del área de confort o de la zona de confort de las personas que habitan o de las personas que estén siendo este tipo de víctimas. ¿No es verdad? Los puntos rojos nos dicen que es del lugar donde ellos ya han atacado. Como ustedes pueden observar, no son cerca, son distantes. Entonces, el domicilio del agresor va a estar prácticamente en el centro de este tipo de personas y el área de confort, pues, donde no se ha topado, ¿no? ¿Verdad? El agresor. Y el área de la actuación, pues, es una redonda. Nos dice también que el delincuente nunca se va a exponer. El delincuente siempre va a estar escondido, nunca va a ser vistoso. También nos dice que el delincuente elige sus víctimas, es decir, las presas más fáciles, como se dice. Las personas tal vez más vulnerables, las personas que estamos descuidadas. Tal vez actualmente mucho el teléfono en mano. A veces estamos con el teléfono que en una llamada y nos pasan robando, nos pasan quitando el teléfono o al momento de subirnos a un bus o cuando nos estamos trasladando a algún lugar, ¿no? ¿Verdad? Estamos un poco distraídos, descuidados y ahí es cuando somos víctimas de este tipo de delincuencia. También nos dice que el delincuente durante un asalto, un robo, siempre va a estar nervioso porque no sabe con qué tipo de personas va a tratar o qué tipo de personas va a asaltar. No sé si tal vez ustedes pudieron observar que en un video que circula en redes, un servidor policial estaba realizando taxi informal y luego se subió una persona y quiso robarle el vehículo. Tal vez alguien vio ese video. El delincuente no sabía que era un servidor policial y pues en este caso mi clase, mi compañero, realiza una llave a este delincuente y lo puede neutralizar. Entonces, el delincuente jamás imaginó que esta persona era servidor policial y cuando ya lo supo, pues le pidió disculpas, pero ya estaba hecho el acto, ¿no? Entonces, con una disculpa no resuelve nada. Entonces, todo esto es importante que ustedes conozcan para que en algún momento que ustedes sean víctimas o tal vez sus familiares sepan cómo reaccionar, cómo actuar. Igual más adelante les voy a estar hablando sobre lo que es extorsión, que es lo que actualmente está de moda, se podría decir así. Ahorita vamos a hablar sobre los elementos de cómo armar un perfil criminal. Nos dice que incluyen ciertas características, costumbres, creencias, valores, comportamientos. También nos habla sobre cómo nos puede ayudar a que existan recomendaciones y cuáles sean interrogantes para que conocer cuando una persona o un criminal va a cometer un asesinato o cuando va a cometer simplemente un robo. Aquí tenemos una lámina. En esta lámina nos habla sobre qué busca identificar y describir. Vemos que las características del agresor es la personalidad, lo físico, lo demográfico, lo socioeconómico. En sí nos dice que el delito, que dentro del delito uno debe de hacerse esas preguntas. ¿Qué desea el delincuente? ¿Cuándo va a cometer el hecho delictivo? ¿Cómo lo va a cometer? ¿Dónde y hacia quién va a hacer este hecho delictivo? Ellos antes de cometer un hecho delictivo lo analizan. Dicen, bueno, hoy día voy a robar, en la calle voy acá, voy a hacer esto, y acá, y acá. Luego de esto, pues me voy a ir a la San Francisco, a ver si es que robo otra cosa que me sirva y que sea útil para mí. Ellos cuando ven cosas, por decirlo así, chichiguas, baratas, económicas, prefieren no cometer el hecho delictivo porque en sí luego es un problema. Ellos más buscan personas que anden con alhajas, que los vehículos sean vulnerables para poder sustraérselos y de esta manera tener un ingreso más rápido. Un vehículo que los dejan en ciertos sectores de la ciudad de Guayaquil no es que los venden al mismo precio o los regalan al mismo precio que cuesta. Ellos los dejan, no sé, 500 dólares, 1,000 dólares, y luego de esta manera las personas que están involucradas en este tipo de robos, ¿qué es lo que hacen? Suben la tarifa, por decirlo así, comienza la extorsión, ¿no? ¿Verdad? Igual más adelante les voy a hablar de ese tema para que ustedes conozcan más a fondo. Y nos dice que existe un principio llamado el principio del elocar. En este principio nos dice que todas las personas que cometen un hecho delictivo, un asesinato, siempre va a dejar huellas, vestigios, siempre va a dejar un indicio del cual se puede realizar la investigación. Entonces, no es que un delincuente cometa el hecho delictivo y ahí queda. Claro que hasta llegar al trasfondo de esto sí es un proceso largo, debido a que existen muchos hechos delictivos y siempre se le va dando prioridad a los que están con más tiempo. Aquí les voy a hablar un poco del distrito metropolitano de Guayaquil, pues vamos a hablar de los datos demográficos, que es algo que debemos conocer como ciudadanos, ¿no? ¿Verdad? Nos dice que el DMG, que es el distrito metropolitano de Guayaquil, está comprendido por tres cantones, que es Guayaquil, San Borondón y Durán. Más de 12 distritos, 67 circuitos y 274 subcircuitos. Nosotros los denominamos así y los repartimos así debido a la jurisdicción que tiene cada servidor policial, cada entidad policial o cada comando policial, por decirlo así. La población, pues nos dice que aproximadamente existe 4 mil millones 384 mil 379 habitantes con una proyección al 2023. Y que existen 49% de hombres y el 51% de mujeres. Es decir, existen más mujeres que hombres en la actualidad. Y nos dice que su extensión, según la superficie, pues es de 4 mil 691 kilómetros y que representa una alta concentración poblacional en sus centros urbanos. Y que la tasa anual de crecimiento es el 1.77 y el analfabetismo es de 15 años aproximadamente el 3%. Que existen mestizos el 70%, blancos el 11%, montuvios el 6% y el afroecuatoriano 11% y entre otros hay el 1%. Esto es de manera general. Aquí vamos a hablar de un balance comparativo de los homicidios que han existido en la ciudad de Guayaquil. En el 2022 existieron 325 homicidios. Actualmente, a la fecha, estamos hablando del 2022 durante todo el año, ¿no es verdad? Entonces, actualmente nos dice que en el 2023 existen 552 homicidios. Es decir, ha existido una creciente mucho mayor que el año pasado. Nos habla una evolución también mensual por año, por año, perdón, por mes. Nos dice también los distritos que son los más conflictivos, más duros. Como ustedes pueden observar, Nueva Prosperina está primero porque es donde más homicidios que existen. Luego viene el sur, luego vienen Pascuales, Portete, Florida, Esteros, Nueve de Octubre, Durán, Progreso, Modelo, Ceibos y San Borondón. En San Borondón no existen muchos homicidios, pero también están dentro de esos igual. Nos habla de los fenómenos. Nos dice que dentro de este tipo de homicidios que existen se debe a la pugna de poderes, al tráfico internacional y microtráfico. Nos habla sobre los ajustes de cuenta, la extorsión. Ante la problemática de los grupos de los GDO, se deduce que el índice de mortalidad aumenta en consideración más que el año anterior. Es decir, este año probablemente existan mucho más muertos que el año anterior debido a todo este tipo de fenómenos que se están dando. Aquí tenemos una georreferenciación de los grupos delictivos de las GDO, cómo están acentuados ellos, en qué lugares están acentuados ellos. Pues podemos ver que en Pascuales existen los lagartos, los tiguerones, los lobos y los águilas. En lo que es Nueva Prosperina, pues tenemos latinquín, tiguerones, lobos, águilas. Lo que es 9 de octubre, que es el centro de la ciudad, lagartos, tiguerones, latinquín, águilas. Lo que es Portete, lagartos, lobos, águilas, los chonequiler. Y lo que es Florida, tenemos águilas, tiguerones. Dentro de lo que es Durán, tenemos latinquín, águilas, los lagartos, chonequiler. Y dentro de lo que es Esteros, tenemos águilas, lagartos, chonequiler, tiguerones, lobos. Y dentro del sur, tenemos lagartos, chonequiler, águilas y fatales. Es decir, ustedes pueden observar que en toda la ciudad de Guayaquil, existen grupos delictivos y prácticamente toda la ciudad está infectada de grupos delictivos. Aquí tenemos otra imagen dentro de cada uno de los distritos. Como ustedes pueden observar, están acentuados por colores, ¿no? Los rojos son los fatales, los otros son los águilas y los otros son los tiguerones. Esto es dentro de cada uno de los distritos de la ciudad. Aquí vamos a hablar un poco de la problemática del uso del internet y la telefonía. Eso es muy importante porque nosotros a veces cometemos el error, digo de manera general, porque todos utilizamos un teléfono, de que dejamos cuentas abiertas, de que dejamos tal vez claves en los teléfonos, dejamos correos abiertos y eso en ocasiones nos lleva a que los grupos delictivos cometan hechos delictivos en nuestra contra. Es decir, nos vacíen las cuentas, nos hagan transferencias, nos cambien claves, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en lo laboral, como les explicaba, ¿no? Las actividades lícitas. Dentro de esto están las diferentes redes. Entonces, lo que les decía ahorita de manera general, la comunicación familiar. En ocasiones, nosotros como Policía Nacional hemos detectado que dentro de este tipo de actos ilícitos se encuentran familiares involucrados, familiares que conocen de una u otra manera tus cuentas, tus claves o porque le prestaste el teléfono y te observó. Y de esas son las personas que te cometen los robos, te cometen las transferencias. Entonces, es preferible que si usted realiza una transferencia o tiene sus cuentas o tiene sus claves dentro del teléfono, las ponga con un código o las ponga con una clave para que de una u otra manera no tengan el acceso. En el área de notas del teléfono, usted puede poner una clave, le pone una contraseña y así solo usted puede tener el acceso a ese tipo de claves. Y si el teléfono es robado, pues van a tener que formatear y no van a poder ingresar porque si no tienen la clave del área de notas, no van a poder ingresar. ¿Ya? También tenemos las acciones ilícitas, pues como hemos hablado, ¿no? Existen los grupos delictivos nacionales e internacionales, quienes están involucrados pues ya de manera internacional con otros países y que pues nosotros como Ecuador somos un país de paso prácticamente para que la droga, la sustancia llegue a países europeos, ¿no? ¿verdad? Internacionales. Los delitos informáticos, como les he explicado, las redes sociales actualmente nos hacen muy vulnerables a todos porque desde los niños ahora desde un año ya están con el teléfono en mano y prácticamente a veces ellos, como no conocen el manejo del teléfono, pueden enviar información a otras personas y ahí también es que se pueden realizar este tipo de hechos delictivos. Y tenemos las operaciones en los centros carcelarios. ¿Por qué tenemos esto? Porque como ustedes deben de conocer, ahí en los centros carcelarios están los líderes de los grupos delictivos, están los cabecillas de los grupos delictivos, desde donde se maneja toda la economía ilegal, donde realizan tal vez la disposición de que asesinen, de que tal vez secuestren a otras personas que realicen las extorsiones. En realidad, como Policía Nacional se ha realizado un análisis y los centros carcelarios son el primer punto de donde realizan todo este tipo de hechos delictivos. Ellos son prácticamente los que disponen y los que están afuera, que son sus alternos, las personas que están destinadas para que vayan a cometer el delito, pues tienen que simplemente cumplir. Y también hablamos sobre la comunicación para ejecutar delitos de punta a punta. Los grupos delictivos actualmente tienen una tecnología más de punta que la Policía Nacional. Ellos tienen radio, ellos tienen una banda más ancha de lo que es internet. Tienen mucha, mucha mayor tecnología que les ayuda a cometer los hechos delictivos y que cuando la Policía Nacional va a realizar un allanamiento, va a realizar un operativo, pues ellos ya conocen sus antenas, que son las personas que están en las calles o en los puntos, ya les comunican y pues las personas que van a realizar, tanto sea un asesinato o un traslado de droga, pues ya lo dejan, esperan que se calme la policía, que pase el operativo para posterior realizar este tipo de hechos. Y como hablamos, los grupos delictivos siempre están atrás de la economía, pues y ellos son los que ahorita manejan todo esto de manera ilegal. Ahora vamos a hablar de la problemática referente a lo que es los aspectos sociales y económicos. Nos habla que los grupos delictivos organizados en el Distrito Metropolitano de Guayaquil están en territorios estratégicos para el cometimiento de las actividades ilícitas. Y también nos dice que de estas actividades ilícitas, pues alimentan la economía ilegal. Que todo esto se realiza en los territorios debido a que existe una constante disputa, es decir, ellos quieren los territorios, un grupo delictivo, es decir, digamos, los choneros quieren el sector de Nueva Prosperina, pues ellos van a atacar al grupo que está acentuado para de una u otra manera tener el territorio y manejar la droga con mayor facilidad, ¿no? Hablamos de los lavados activos, pues la presencia de los GDO tienen como fuente de ingreso económico el narcotráfico, como les he explicado, haciendo propicia a las empresas negocios de blanqueamiento de dinero y volverlo legal el dinero proveniente de actividades ilícitas. Los grupos delictivos tienen empresas al interior de Guayaquil, lo cual son empresas fantasmas, por decirlo así, donde ellos solo hacen el lavado del dinero, hacen el movimiento del dinero y posterior cierran estas empresas y crean otra empresa. Así trabajan los grupos delictivos y de esta manera, pues no deja rastros de lo que ellos están realizando, ¿no? ¿Verdad? El consumo de alcohol, también nos dice que las bebidas alcohólicas en zonas urbanas y rurales son frecuentes debido a que existe un desencadamiento de riñas y que existen en ocasiones homicidios intencionales, accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar. Nos habla del narcotráfico, la presencia de varios puertos marítimos en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, pues provocan que los grupos GDO o los grupos delictivos participen, ¿no? Participen desde que la droga sea enviada, llega al país, que no tenga problema, luego aquí en el Ecuador, pues la hacen que se crezca esa droga, pues contaminan con más sustancia y la hacen que crezca. Si por decir, llega un kilo, pues aquí en Ecuador no queda el kilo, sino que la vuelven a mezclar con más sustancia y la hacen tres, cuatro kilos. Así se manejan los que son los narcotráficos y en ocasiones por realizar este tipo de actividades es que mandan a otras personas a que los asesinen, a que les secuestren, etcétera. Y de una u otra manera ellos obtener el dinero que perdieron o lo que les afectó. Y la economía, pues la crisis sanitaria que atravesó el país debido a lo de la pandemia nos dejó una crisis económica muy baja. Entonces, ¿qué es lo que hacían los grupos delictivos? Inyectar de una u otra manera dinero ilegal para que el país pueda sobrevivir a esta crisis. Y ahí es donde se quedaron acentuados y aprovecharon a las personas que estaban desempleadas, a personas que son de bajos recursos económicos y que no tenían ingresos económicos, no valga la redundancia. Vamos a hablar sobre los factores de violencia. El hogar, pues aquí nos dice que el tamaño de la densidad del hogar, pues hay hogares que no solamente es un hijo, sino que son cinco, seis, ocho, y eso también es muy afectivo, ¿no? ¿Verdad? La estructura dinámica de las normas del hogar y la historia de la violencia intrafamiliar, es decir, crecen en un ambiente de pleitos, de insultos, de malos tratos, y esto afecta mucho a la sociedad. Nos habla también sobre la comunidad y la sociedad, mercados ilegales de armas y drogas, la historia de la violencia social, nos habla del nivel de desigualdad, nos dice sobre los factores de necesidad básica insatisfecha, nos habla sobre la falta de empleo y el bajo nivel de escolaridad, ¿no es verdad? Y nos dice también de los grupos delictivos, como ustedes pueden ver en todas las láminas nos hablan de los grupos delictivos. Nos habla sobre la presencia de los lugares estratégicos para el narcotráfico y el microtráfico, el control de rutas terrestres, marítimas, la seguridad de los centros de acopio, la relación directa con los centros de privación de libertad, como les explicaba, donde se encuentran las principales cabecillas y son los quienes disponen a donde se maneje la situación delictiva. El consumo de alcohol, que ocasiona riñas, la violencia intrafamiliar, malos tratos. Como ustedes pueden apreciar aquí en esta lámina, nos habla que nosotros como sociedad en sí debemos tal vez de una u otra manera contribuir para que nuestra sociedad salga de este mal que nos está acechando a todos y donde nuestros familiares, nuestros hijos o nuestras futuras generaciones van a quedarse prácticamente con este problema. Si nosotros como sociedad no ayudamos o no tratamos de una u otra manera eliminar o erradicar este tipo de actos o de personas a quienes de una u otra manera tratan de intimidar a la sociedad, pues no vamos a poder salir de este problema. Claro que como sociedad tenemos que realizarlo, pero también necesitamos de la ayuda del Estado, de que en este caso las autoridades que están dentro de la fiscalía, de la función judicial, cumplan su función. Que las personas que son aprendidas, detenidas, pues queden dentro de los centros de privación de libertad ingresados y que los centros de privación de libertad sean lugares donde las personas tal vez de una u otra manera cambien su estilo de vida, mas no sea peor el estilo de vida porque no nos va a ayudar de nada. Aquí tenemos el marco legal que nos habla del Código Orgánico Integral Penal, nos dice que se encuentra tipificado el delito de la extorsión dentro de la sección novena, el cual dice que está, perdón, dentro de los delitos de los derechos de la propiedad, en el artículo 185, el cual dice que la persona que con el propósito de obtener provecho personal o de tercero obligue a otro con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto de negocio jurídico o perjuicio de su patrimonio o de tercero será sancionado con una pena privativa de tres a cinco años de libertad. Y nos dice que la sanción será de cinco a siete años si se verifica en alguna de las siguientes circunstancias, si las víctimas es una persona menor de 18 años, nos dice también si se ejecuta la intervención de una persona con quien sea una víctima que tenga una relación laboral, nos dice que si es con consentimiento que se ejecute esta amenaza, muerte, lesión, y también nos dice que si se comete tal vez de manera total o parcial desde el primer lugar del, perdón, desde el centro de privación de libertad y si se comete de total o parcial desde una persona que sea extranjera. También nos dice aquí que dentro de esto tenemos las modalidades dentro de nuestro país, estas son las modalidades que existen actualmente, nos habla sobre la extorsión común, la extorsión siliciana o de vacunas, nos habla sobre la extorsión sexual y la extorsión virtual, ¿no es verdad? Estas son las actuales modalidades que existen dentro de lo que es extorsión en nuestro país. De manera general, nos habla sobre el delito de secuestro, nos dice que privar de la libertad a una persona o un grupo de personas en contra de su voluntad, pues durante un tiempo determinado o con un objeto específico o de cualquier índole. Dentro del COIP tiene la pena de 5 a 26 años según su tipología, ¿no es verdad? Si es simple, si es extorsivo o si es una simulación. Y esta es la fase del secuestro. De esta manera las personas que realizan los secuestros o una ejecución de secuestro lo hacen, ¿no es verdad? Pues seleccionan a su víctima. Luego obtienen información mediante las redes sociales. Actualmente nosotros cometemos el error de que publicamos absolutamente todo en redes sociales. Dónde estamos comiendo, dónde nos vamos de viaje, dónde nos vamos a ir futura, tal vez, no sé, la próxima semana, si vamos a ir a la fiesta que va a realizar Marianita, etc. Entonces, los grupos delictivos aprovechan este tipo de información para de aquí poder seleccionar a sus víctimas. Luego realizan la ejecución, que ya es el secuestro. Luego hacen la negociación, ¿no es verdad? Que realizan con sus padres, con sus familiares. Tal vez llaman a un amigo y le dicen, bueno, está secuestrada, comunícale a tus padres, etc. Y pues posterior, si se realizan las coordinaciones con la Policía Nacional, se realiza la liberación. Y en ocasiones la Policía Nacional desconoce que tal vez Jennifer se fue a una fiesta y piensa en la familia que está todavía en la discoteca y no regresa porque está con los amigos, pero no sabe si está secuestrada o no, porque como Jennifer llega todos los días, no sé, a partir de las 8 de la mañana, entonces la familia está bien confiada que Jennifer todavía está de fiesta. Entonces, ustedes tienen que ser muy precavidos, muy cautelosos en este sentido. Si tal vez van a disfrutar de una reunión social, pues deben de comunicar a sus padres, ¿no? Dónde están, con quiénes están, porque esto es muy importante para que así sus padres puedan llamar, por decir, si Jennifer está con Evelyn, pues voy a llamar a Evelyn, pero si mi mamá no sabe dónde está Jennifer ni con quién está, a quién puede llamar. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Aquí vamos a hablar de las fases del secuestro, pero pues nos dice que este tipo de personas o grupos delictivos siempre utilizan o usan a, por ejemplo, familiares de empresarios o empresarios, a comerciantes, a petroleros, a hacendados, es decir, a todas las personas que de una u otra manera tengan un ingreso económico alto y que sepan que van a poder pagar este tipo de cantidad que ellos piden. Ellos piden desde $25,000 hasta $5,000, dependiendo de las personas, ¿no? Y que sepan qué ingresos económicos tienen. Aquí vamos a hablar sobre el delito de la extorsión. Nos dice que es una persona que tenga el propósito de obtener de manera personal o para terceros o obligue de una u otra manera con violencia e intimidación a realizar u omitir un acto de negociación jurídico que perjudique su patrimonio. Nos dice que estará sancionado pues de 3 a 5 años, de igual manera debiendo conocer si la víctima es menor de 18 años y también nos dice si existe algún tipo de relación con la víctima, nos dice si existe alguna amenaza de muerte o secuestro, nos dice que si tal vez cometen este hecho dentro de los centros carcelarios y si se cometen este tipo de hechos de manera extranjera. Y tenemos la fase de la extorsión. De igual manera, tenemos que seleccionan a la víctima, que obtienen la información mediante redes sociales, realizan el contacto con la víctima mediante llamadas de WhatsApp. Ahí ustedes pueden observar los prefijos, cuáles son los más utilizados para cometer este tipo de hechos delictivos. En Ecuador tenemos el 76%, en Colombia el 13%, en Venezuela el 7%, Chile el 2% y México el 2%. ¿No es verdad? Ellos utilizan estas llamadas telefónicas, estos números, para cometer los hechos delictivos y no ser tal vez, para evitar saber dónde se encuentran ubicados. La intimidación pues dice que es la autoidentificación de grupos organizados de delincuencia. Como les he explicado anteriormente, tenemos los choneros, el cartel Jalisco Nueva Generación, los lobos, el ELN, que es de las FARC, y entre otros grupos delictivos, que son los tiguerones, los águilas, los fatales. Actualmente se están creando nuevos grupos delictivos llamados AMIR, que es uno de los cabecillas duro del sur. Actualmente las GDO se están desintegrando, debido a que no están todos de acuerdo con este tipo de hechos o de actos que están cometiendo. Tenemos también la exigencia, pues realizan, que les piden, ¿no? Que sean depositados dineros en terceras cuentas. A veces hacen duplicidad de las cuentas. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta y soy una persona que vive en el área rural, por decirlo así, toman mis nombres y crean una nueva cuenta. Actualmente es fácil crear una cuenta. Es fácil crear una cuenta, es fácil obtener una cuenta, porque simplemente tú mediante la web haces transferencias y no pasa nada. Entonces, duplican la información de las personas. Por eso es importante que cuando ustedes van a los bancos, sobre todo a los cajeros, todos los papelitos que les queden, los rompan, los boten, porque en ocasiones ahí queda la información. A veces sacamos, por ejemplo, que me hicieron depósito y sale el nombrecito, ¿no? ¿Verdad? Entonces ellos de eso se cogen y de ahí sacan la información. Tenemos la extorsión común. ¿Qué nos dice que es la extorsión común? En estos casos nos dice que se amenaza de manera, con violencia directa a las personas para cometer el asesinato, para cometer un daño. De una u otra manera, ellos buscan la forma de acercarse a este tipo de personas y pues lo hacen, luego solicitan grandes cantidades de dinero, ¿no? ¿Verdad? Como ustedes pueden observar aquí, el estudio previo de la víctima, la comunicación telefónica mediante redes sociales, proporcionan información del entorno íntimo, realizan la exigencia económica, establecen un punto de encuentro y pues se realiza el pago. Aquí son las extorsiones silicianas o vacunas, que son las famosas vacunas que realizan a las tiendas, a los locales, gabinetes, locales comerciales pequeños, ¿no? ¿Verdad? Los delincuentes realizan la exigencia en frente de las personas debido a que de esta manera hacen que la víctima tenga miedo y que paguen cierta cantidad por cuidarlo supuestamente, ¿no? Por cuidar su entorno, su local, que no lleguen terceras personas a cobrar este tipo de extorsiones. ¿Qué es lo que realizan ellos? Van, enseñan el arma o si ya te han amenazado y tú no cumples, pues te disparan prácticamente. En ocasiones fallecen las personas. Tal vez ustedes pudieron observar a una señora, fueron a la tiendita de ella, pues y como no estuvo de acuerdo, le dispararon y la señora murió y su hijo la vio morir, ¿no? ¿Verdad? Entonces es muy lamentable este tipo de cosas y pues la señora nunca denunció tampoco la acción y no se conocía este tipo de actos. De igual manera, nos dice que el delincuente pues presenta, perdón, se presenta en el local o el domicilio, se identifica como parte de un grupo delictivo, realiza exigencias económicas, establece el monto y pues el pavo periódico, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos de casos de extorsión. Son ejemplos reales. Nos dice que comienzan a enviar mensajes de texto, ¿no? Luego comienzan a enviarles fotografías de los familiares, de los hijos, o tal vez comienzan a buscar de una u otra manera este tipo de anuncios donde dice ayúdanos a encontrar y pues comienzan a decir, sí, yo lo vi a Pepito que estaba por la calle, no sé qué, entonces, pero si usted me da el dinero, pues yo le digo dónde está exactamente. Este tipo de extorsiones se dan. Todo eso es extorsión en sí. ¿Y por qué realizan este tipo de extorsiones o tienen acceso a este tipo de extorsiones? Porque como les explicaba, publicamos todo en redes sociales. Aquí en el mall, tomándome un cafecito con Jennifer. Aquí con mi papito jugando, no sé, algún tipo de juego en algún centro comercial. Entonces, los grupos delictivos están atrás de nosotros prácticamente y ellos están buscando a nuestro lado más vulnerable para de una u otra manera cometer el hecho delictivo. Aquí tenemos la extorsión sexual. Pues esto nos dice que es una modalidad que tiene sus orígenes, pues el uso de redes sociales, ¿no? En donde las víctimas interactúan con personas desconocidas y entablan ciertas amistades, ciertas conversaciones, hasta que llega a un punto que se hacen enamorados, novios, amignovios, etcétera, y comienzan a pasarse fotografías, ¿no? Primero le dice, pásame una foto de tu pierna, luego pásame una foto de tu torso, etcétera. Y así hasta que llegan más íntimamente y pues envían fotografías prácticamente sin ropa, desnudos, y luego las personas, tanto hombres como mujeres, son víctimas de extorsión. Hay hombres que son casados y que, pues, bueno, de una u otra manera se ven involucrados en esto y le dicen, pues, si no quieres que tu mujer se entere, pues tienes que depositarme, y si no, pues viceversa, ¿no? Entonces, todo esto se da. Igualmente, hay un círculo donde existe la intercambiación de la información, la comunicación mediante redes, realiza la exigencia económica, nos dice cómo debe de ser el pago, y pues se ejecuta el pago. Y aquí, de igual manera, tenemos un caso de extorsión que es real, donde, pues, una persona, una mujer en sí, enviaba fotografías y, bueno, ahí comienzan a decir, ¿no? Cómo comenzamos a negociar, cuánto me vas a dar, etcétera. Dentro de lo que es extorsión virtual, también existe el tipo de extorsiones virtuales donde el delincuente se nutre de la información proporcionada y que, de esta manera, pues, nos abrimos prácticamente a los grupos delictivos, porque dejamos toda nuestra información. Es preferible si manejamos redes sociales o cuentas, ponerlas privadas, y simplemente exista nuestro núcleo familiar, nuestro entorno de amistades que conocemos y sabemos quiénes son, pues, dentro de nuestras redes, ¿no? De igual manera, existe el círculo que llega hasta el pago. Todos tienen un fin, que es tener un ingreso económico, un pago. ¿Y cómo podemos prevenir la extorsión virtual? Pues, aquí tenemos, ¿no? Ciertos tips. Mantén seguro tus documentos personales. Destruye los documentos. A veces, por ejemplo, ya una tarjeta de débito o crédito no nos vale. ¿Qué hacemos? La botamos a la basura, pero no sacamos el sellito, no la cortamos, que los bancos sí nos suelen recomendar hacer ese tipo de cosas. Rómpala, córtela, quémela, etcétera, ¿no? Pensamos también, también dice que debe pensar antes de publicar algún tipo de información familiar, es decir, puede ser nombre de los hijos, tal vez una fecha importante, porque los grupos delictivos están navegando. Y si tú pones, por ejemplo, la fecha de tu cumpleaños, ellos pueden saber que tú vas a poner la misma fecha de cumpleaños en una tarjeta de débito o de crédito. Entonces, ellos van a tratar de utilizar estas tarjetas que mantienen ellos duplicadas para cometer este tipo de hechos delictivos, ¿no? Protegen también siempre tu computadora, tu teléfono, a veces ingresamos a ciertos links, luego ingresan los virus, y los virus, pues, son grupos delictivos que están atrás de este tipo de extorsiones, ¿no? También nos llaman sobre las llamadas, a veces cometemos el error de que nos llaman de créditos económicos, un ejemplo, y decimos, créditos económicos nos dice, sí, usted es la señora Jennifer, y yo digo, sí, soy la señora Jennifer, con la cédula tal, con el número tal, vivo en tal lugar, prácticamente nosotros damos toda la información, y luego los grupos delictivos, ¿qué hacen? Bien, gracias, deme todo lo que necesito. Entonces, a veces por querer obtener de una u otra manera un artefacto, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, hablamos de más, y ahí es cuando los grupos delictivos aprovechan, ¿no es verdad? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en este tipo de cosas. O decimos, no, mis papás no están, se fueron de viaje a Estados Unidos y vienen después de un mes. Ya saben que no hay nadie en casa, entonces, ¿qué van a realizar los delincuentes? Van a ir a verificar dónde tú vives, luego van y te vacían la casa. Así trabajan los delincuentes. Entonces, aquí también nos habla sobre las tarjetas de crédito, como les explicaba, mantener alerta a cualquier transacción bancaria, incluso cuando se hacen pagos, por ejemplo, digamos, llamamos, no sé, a cualquier, a KFC, y pedimos que nos lleven un combo y damos nuestra tarjeta y a veces estamos marcando y estamos hablando en altavoz y bueno, comenzamos a hablar los números. Decimos el reverso, la clave del reverso de la tarjeta y pues hay personas que trabajan en entidades que también están involucradas con grupos delictivos. Entonces, ellos hacen solamente la entrega de la información y ahí es cuando les hacen transferencias y hacen compras. ¿De dónde obtienen la información? Pues como les he explicado, de redes sociales, que es lo primero, debido a que nosotros publicamos muchas cosas en redes sociales, ¿no? Somos muy abiertos a las redes, no ponemos ciertos límites y los grupos delictivos de ahí cogen la información y se aprovechan. De encuestas telefónicas, pues bueno, llaman de claro y dicen, bueno, soy de claro, queremos saber si es que la línea le sirve o no, me puedo llevar con sus datos, con sus nombres y pues volvemos a dar toda la información, ¿no? ¿Verdad? Y las llamadas de los falsos familiares, si tenemos algún familiar, por decir, en España, Italia, se hacen pasar por ellos, dicen, soy tu familiar Jennifer, ¿sabes qué? Estoy en el aeropuerto, no me dejan salir, necesito que me deposites 500 dólares, porque si no se me van a llevar las maletas y etc. Esas son las llamadas falsas. Que también existió un tiempo que hubo full llamadas falsas y las personas caían en este tipo de delitos, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es la casuística, nos dice que es el razonamiento basado en casos. Aquí, como ustedes pueden observar, las personas prácticamente analizan, meten la psicología, el verbo de ellos de una manera, de una u otra manera para amenazar, intimidar a las personas y obtener lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, comienzan a enviar este tipo de mensaje. Ahí están los prefijos, como anteriormente hablábamos, comienzan a decir que son de grupos delictivos y etc., que soy sicario, que te voy a matar, que tengo en vista a tu familia, si no sales ahorita a depositarme el dinero, pues de una u otra manera te voy a incendiar la casa, etc. Son formas, mensajes de intimidación de los grupos delictivos hacia otras personas para obtener rubros económicos. Aquí tenemos otros ejemplos. También somos víctimas de extorsión y de este tipo de delitos porque, por ejemplo, somos víctimas del robo de mi carro y publico en redes, sí, por favor, ayúdenme a recuperar mi carro, marca tal, al teléfono tal, soy tal persona, vivo en tal lugar, que fue robado en tal lugar, y así llegan los delincuentes. Nosotros cometemos este tipo de errores, todos en general, todos. Tenemos ciertas recomendaciones, como les explicaba, referente a lo que es extorsión común, virtual y la extorsión sexual, pues manténgala calma, escucha atentamente todas las indicaciones que les dan, en este caso, los grupos delictivos o las GDO que vayan a cometer este tipo de extorsiones y siempre traten de grabarlo, ¿verdad?, para escuchar el acento de voz, para tal vez escuchar cómo le tratan, cómo hablan, porque a veces son personas que ni siquiera están residiendo en nuestro país, son personas que están en Colombia, son personas que están en México y la Policía Nacional para saber si esta persona está dentro o no del país tiene un sistema el cual ingresan los nombres y pues puede saber dónde se encuentra debido a su movimiento migratorio, ¿no?, ¿verdad? entonces ahí es cuando caemos en este tipo de errores porque nos asustamos y no sabemos luego si nos llamó, el que nos llamó era una persona ecuatoriana, una persona extranjera y no podemos dar más información. Nos dice también que verifique el número del extorsionador si encuentra registrado con una aplicación, pues actualmente en la app tenemos muchas aplicaciones que son gratis y que las podemos descargar y podemos verificar a quién pertenece el número, ¿no?, ¿verdad? Eso me imagino si tienen conocimiento y si no lo tienen, pues ya mismo les explico cómo lo pueden hacer. También tenemos otros tips, dicen ofrezca cantidades de dinero, revise las redes sociales, trata de verificar si es que la información proporcionada es real, si tal vez no es una información ya antigua, también debe de ganar tiempo y tratar de que como que ya, ya esperamos un momentito, estoy viendo si es que tengo dinero, es que no tengo, estoy consiguiendo, etcétera. Y nos dice también que, bueno, nos dice que referente a las vacunas, perdón, a la extorsión llamada vacuna, nos dice que se debe mantener la calma, que siempre tome contacto con el servidor policial o el EQ911 y el EQ911 tiene la obligación de asignarle a una persona de la UNASE, de la unidad de antisecuestro, porque esta es la unidad que lleva en este caso lo que es el delito de extorsión. Ellos manejan este delito, ¿no? Escuche atentamente lo que le dicen, también nos dice que si puede pedir tal vez, tal vez fechas, horas para realizar este tipo de pago, porque no dice, bueno, quiero 10 mil, saben que no lo vas a poder conseguir ahorita, pero te dan 5 días, 4 días, y tú tienes que ganar esos días como para poder tratar de ubicar a estas personas, ¿no? Nos dice que se tome contacto con personal especializado, como les explicaba, que es en este caso la UNASE, que es la unidad de antisecuestro, y tal vez, también nos dice que se ayude mediante la activación del botón de pánico, lo cual lo realiza mediante, se lo realiza, por ejemplo, cuando se hacen asambleas, cuando se hacen reuniones comunitarias, con los policías comunitarios, quienes tienen la obligación de activarles el botón de pánico, no sé si tal vez alguno de ustedes lo tengan, que es el prefijo, se debe marcar el número 5, que antes se llamaba Tía Poli, y con este número, pues ustedes van a poder tener una reacción más inmediata, pero este número solo sirve en el lugar donde tú habitas, es decir, si yo vivo en Sauces, por ejemplo, me va a servir en Sauces, porque si estoy en el 9 de octubre, no es que la policía de Sauces va a llegar al 9 de octubre, si ustedes pasan el mayor tiempo aquí, por ejemplo, en la Ecotec, ustedes deberían de activarlo mediante la policía comunitaria de aquí más cercana, ¿no verdad? Del personal policial que se encuentra aquí más cercano. Aquí tenemos ciertos panfletos que los dejan pues en ciertas empresas, a personas importantes, a ministros, al Estado, etcétera. Aquí tenemos cuando dejan, por ejemplo, amenazas, que van a ir a ponerle una bomba, que le van a ir a disparar, etcétera. Aquí está una imagen que espero les sirva, es mucha ayuda para todos. Dentro del app que nosotros tenemos de los teléfonos tenemos estas opciones. Dentro de estas opciones podemos de activar un mensaje SOS. Este mensaje usted lo va a interlazar o intercambiar, por ejemplo, con su mamá. Es decir, yo realizo esta activación y si me está pasando algo yo voy a presionar el botón y pues le va a llegar un mensaje de auxilio a mi mamá y le va a llegar el lugar donde estoy para que mi mamá de una u otra manera me auxilie, me ayude, me mande un patrullero, etcétera. Pero es un mensaje muy importante que deben saberlo manejar porque si lo manejan como para juegos, como para que, bueno, voy a ver si resulta, luego se van a meter en inconvenientes, problemas, porque es la movilidad de servidores policiales, es la preocupación de sus familiares, entonces deben de manejarlo con suma precaución. Entonces, si les sirve igual pueden tomarles la fotografía, están en las app, ustedes buscan funciones, luego buscan enviar mensajes y ahí en el teléfono les van a decir qué pasos deben de seguir y qué números pueden registrar para que el mensaje les llegue directamente. Y pues aquí les tengo una imagen también que nos dice que mediante una extorsión telefónica, pues qué deben de realizar, ¿no? ¿Verdad? Contactarse en este caso con el 1-800-DELITO, contactarse con la UNASE, identificarse inmediatamente con el ECU-911 y pues lo más importante que no se debe entregar dinero y no se debe realizar ningún depósito a ninguna cuenta bancaria, ¿no? Hola, buenos días con todos y muchas gracias por haber atendido. Si alguno tiene alguna consulta, por favor, hacerla antes de que termine la hora. Bueno, si no hay consultas, pues estamos muy agradecidos pues con la cabo Jennifer Angulo, quien nos ha dado pues una extensa cátedra acerca de especialmente el perfil, ¿no? Saber que pues hay muchas situaciones que pueden generar que las personas cometan delitos y también pertenezcan a estos grupos y también prevenir de cierta forma que si alguien se acerca a proponernos estas situaciones, tengamos pues todos los cuidados pertinentes, ¿no? Estamos involucrando a muchas otras personas, buscar el apoyo siempre pues de la policía que está trabajando permanentemente en formarse, en capacitarse, ¿no? Para poder darnos la mano y pues sobre todo dentro de nuestro entorno educativo también. Tenemos nosotros como universidad muchas acciones para protegernos, ¿no? A veces puede sonar un poco molesto que tengan su código QR, que sean, que no vengan con personas ajenas, por mucho entusiasmo que tengamos de que otras personas conozcan la universidad, de que nos cuidemos. A veces hay páginas de redes sociales que no son confiables, ¿no? Esas confesiones, esos eco memes, ¿no? Que se inventan historias y que se lucran de nosotros y de las historias que se inventan, ¿verdad? Entonces es importante cuidarnos de las redes sociales, buscar los canales para proteger nuestra identidad, ¿no? Sí, redes sociales, ¿no? Nació con una muy buena intención como muchas de las cosas, ¿verdad? Pero sin embargo es necesario que todo el mundo conozca sobre nosotros, ¿no? No somos una empresa que brindamos un servicio, somos personas que tenemos vida propia y que hacemos y que hacemos nuestras cosas, es necesario ventilar absolutamente todo en las redes sociales, entonces tomemos conciencia de ello, con eso podemos evitar pues que nos encuentren estas mafias, ¿no? Y que de alguna manera podamos proteger nosotros y la vida de las personas que queremos. Muchísimas gracias nuevamente, pues sí, ha sido un gusto pues que nos haya dado toda esta capacitación. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.